Pagamos tu grandeza, tus maravillas y tu gran amor Yo no puedo callarme y estar un día sin gloria a Dios, aleluya Pa' que te llevo dentro en lo más profundo del corazón Y es mejor que parte, que parte el pan Pero viva tú en nuestra la parte de Dios Bueno es alabarte, bueno es alabarte y cantar Salmos a tu nombre, bueno es alabarte y yo Bueno es alabarte, bueno es alabarte y cantar Salmos a tu nombre Aleluya Alabo tu grandeza, tus maravillas, tu gran amor Yo no puedo callarme y estar un día sin gloria a Dios, aleluya Pa' que te llevo dentro en lo más profundo del corazón Y es mejor que parte, que parte el pan Pero viva tú Bueno es alabarte, bueno es alabarte y cantar Salmos a tu nombre Bueno es alabarte y yo Bueno es alabarte Bueno es alabarte y cantar Salmos a tu nombre Ay, bueno es alabarte y cantar Salmos a tu nombre Aleluya ¡Ando!